La emergencia sanitaria que vive el país ha despertado muchas emociones en los colombianos, desde la solidaridad hasta el punto de valerse la necesidad de los demás. Es por eso que la Policía Nacional, ya con ustedes en las últimas horas, un comunicado donde advierte las malas intenciones de muchas personas para estafar a la comunidad. La Dirección General de la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que, aprovechando la situación que se desprende de la pandemia de COVID-19, algunas personas inescrupulosas suplantando a integrantes de la Policía Nacional han venido realizando llamadas telefónicas a distintas autoridades locales y a personas particulares con el fin de pedirles ayudas económicas para la supuesta compra de mercados, que serían entregados a familias vulnerables en distritos regionales del país. La institución resalta enfáticamente que los miembros de la Policía Nacional no realizan este tipo de requerimientos económicos y, al mismo tiempo, hace un llamado de alerta a los ciudadanos en general para que eviten ser víctimas de estas estafas, para que se realicen las respectivas denuncias en caso que reciban las llamadas referidas. Por este hecho, las autoridades adelantarán una investigación tendiente a identificar y ubicar a los responsables para dejarlos a disposición de las autoridades competentes.